qué tal familia como estáis bueno vamos a probar el nuevo catsup en almería así que luego contamos qué tal madre mía ese desastre un chaval 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 un Música ¡Suscríbete! Bueno, vamos a hacer el resumen. ¿Qué te parece a ti? Muy rico todo, ¿no? Sí, a mí me ha parecido espectacular. La verdad que todo lo que hemos probado ha sido un acierto, la atención también muy bien. El local tiene mucho rollo. Se puede mejorar, evidentemente. Además, como uno se dedica a eso, siempre ves esas cosillas, pero me ha encantado. El resumen, ¿qué nota le ponemos? ¿Un nueve? Un nueve, un nueve. Un nueve, pero muy chulo, muy rico y repetiremos sin duda. ¡Chao!